para abordar las leyes reglamentarias de la revocación de mandato. En ese sentido, dijo que el próximo lunes podría discutirse el tema en comisiones y de avalarse se abriría un nuevo periodo extraordinario en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, el cual se tendría previsto para el próximo 20 de agosto. De acuerdo con un documento, el documento ACRES de lavado de dinero, ¿Por qué las inmobiliarias estadounidenses son el sueño de la cleptocracia elaborado por el think tank Global Finance Integrity? Los exgobernadores Javier Duarte de Veracruz con 30 casas en Florida, José Murat de Oaxaca, el papá del gobernador actual Alejandro Murat, con seis en Nueva York, Florida y Utah, y Tomás Yarrington de Tamaulipas con las propiedades que confesó tener en Texas e Isla del Padre, así como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con su casa de más de 3 millones de dólares en Golden Beach, Florida, son los ejemplos de que los políticos mexicanos son los que más propiedades compran en Estados Unidos para lavar su dinero. Luego del desafuero de los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo, el tomate, el fiscal o la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México debía haber dicho la fiscal Ernestina Godoy Ramos, presentó ante un juez la acusación en contra de los exlegisladores y en consecuencia, cito, solicitamos girar órdenes de aprehensión para ambas personas imputadas a efecto de presentarlas de inmediato ante la autoridad judicial. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la Interpol una ficha roja para la detención del exdiputado federal del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez El Tomate, quien se encuentra en Chile desde los últimos días de julio y es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito que provocó su desafuero. Mauricio Toledo precisamente confirmó que no se encuentra en México y argumentó que esto se debe a que, como lo ha hecho público, es hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación. Publicó un comunicado en el que consideró que sus actos legales no están sujetos a persecución política o al contentillo de persona alguna. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alertó desde el 3 de marzo pasado el vínculo del entonces diputado federal petista Mauricio Toledo en Chile al detectar movimientos financieros y compra de propiedades. Por ello, la Fiscalía General de la República recibió un desglose de la carpeta de investigación que el Ministerio Público Capitalino inició en su contra donde solicita indagar a familiares y empresas que pueden haber actuado en colusión en el presunto delito por el que es investigado. El IMSS, en otras noticias, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, reportó que en julio pasado se crearon 116,543 puestos laborales, lo que implicó un crecimiento mensual del 0.6%. Esto representa su séptima mensualidad con alzas al hilo en 2021. Con lo anterior, la creación de empleo de enero a julio de 2021 es de más de medio millón de puestos, de los cuales el 13 por ciento, el 30.9 por ciento, debido a haberle dicho, disculpe ahí un error de dedo, el 30.9 por ciento corresponde a empleos permanentes. Promotor de la parota, nombrado subdirector general técnico de Conagua, el nuevo subdirector general técnico de la Conagua, Humberto Marengo Mogollón, designado a partir del próximo 23 de agosto, formó parte de la planilla de funcionarios públicos del gobierno del entonces panista Felipe Calderón y fue promotor de la presa La Parota en Guerrero, uno de los megaproyectos que generó un gran conflicto social en ese estado, pues pretendía inundar 17 mil hectáreas y desviar el río Papagayo. Hallan a seis hombres colgados en un puente en Zacatecas. Reportan que frontera entre México y Estados Unidos se mantendrá parcialmente cerrada al menos dos meses más. México registra 24 mil 975 contagios de COVID en un día, la cifra más alta de toda la pandemia. Fallece el sobrino de Felipe Calderón a los 28 años por COVID, un tema que ya voy a abordar más adelante aquí en Sin Censura Nocturno, por la mezquindad, por lo vomitivo que resulta este personaje al buscar lucrar incluso con la muerte de un familiar. México está en deuda con la justicia, dice Rosario Robles, a casi dos años de su detención a través de una carta publicada en redes sociales a través de la cuenta de Twitter que lleva su nombre. El controvertido portal digital Animal Político revela que la Secretaría de Economía entregó el sexenio pasado más de 650 millones de pesos a confederaciones empresariales, presuntamente para apoyar a emprendedores y pymes, pero no se sabe dónde quedó ese dinero. Los recursos se adjudicaron a través de 249 convenios firmados con dichos organismos en los que no hubo licitaciones y se les entregaron organismos como Concamín, Canaco y Canacintra. Solo con la Concamín hay cinco convenios que se firmaron a unas semanas de terminar el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Hablando de Enrique Peña Nieto, multota de 4 mil millones de pesos a funcionario de Pemex en el sexenio del Copetón. El Tribunal General de Justicia y Administración confirmó la sanción millonaria en contra del exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, José Manuel Carrera Panizo, quien fue sancionado con 4 mil 206 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública realizó en su contra en 2019. Confirmó también la inhabilitación por 10 años por haber causado daño al erario por la compra en 2013 de la planta de agronitrogenados. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública, la planta se adquirió a tres veces su valor debido al mal estado en que se encontraba. Además, también es acusado por la capitalización de la planta en 2016. Organizaciones secretas no tienen cabida en nueva realidad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el yunque a planteamiento muy valiente y certero de nuestra colega periodista de la revista Contralínea, Nancy Flores. El periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal señala que el verdadero interés que tiene el presidente López Obrador en someter el tiempo de su mandato a la pregunta de la ciudadanía con la revocación de mandato es que apuesta a tener una clara ratificación de su mandato con el triunfo del no, para lo cual él y Morena movilizarían a todas sus bases y simpatizantes con la idea de que si la mayoría de los votantes pide que continúen el cargo, no solo logra una doble legitimidad como presidente querido y popular con la gente, sino que además se fortalece su imagen y su poder como presidente justo en la recta final de su mandato. Los dos últimos años del sexenio le siguen buscando peste a la situación y continuará la campaña contra la revocación de mandato. Eso se lo pronostico desde ya. El espacio institucional del diario El Heraldo de México comenta que el presidente López Obrador comenzó a grabar en Palacio Nacional sus mensajes con motivo de su tercer informe de gobierno a entregarse el próximo 1 de septiembre. Los spots comenzarán a transmitirse en la segunda quincena de agosto por la pandemia, emitirá un mensaje ese día ante pocos invitados. A partir de mañana, a partir de este viernes, el general de división Eufemio Alberto Ibarra Flores se convertirá en el comandante del ejército mexicano y con ello iniciará el proceso de transición para que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda contar con la nueva integración de un Estado mayor conjunto. Se asemeje a otras instituciones militares latinoamericanas y europeas y la Guardia Nacional se integre como tercera fuerza armada. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera anunció un convenio con el Teletón para beneficiar a 20 mil niños con discapacidad. También se informa que el regreso a clases presenciales va. La escuela es insustituible, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que el regreso a clases presenciales es fundamental. Y dice la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que el regreso a las aulas estaría programado para el próximo 30 de agosto. Afirmó que este es un reto muy importante para la SEP y para el gobierno de la Cuarta Transformación. Y presentaron precisamente el protocolo para el regreso a clases. Se solicitará carta responsiva a los padres que den luz verde para que sus hijos regresen a la escuela. Omar Fayad revela que le extirparon una parte del pulmón por secuelas de la COVID-19. Así lo dijo el gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fayad, a quien también le mandamos nuestras mejores vibras para que se aliviane, es a El Mijis, el diputado local por San Luis Potosí, que dice que parece que mejora de esa situación que le aqueja por el cáncer que ya había anunciado y también en espera de una mejoría en la salud del charro de Huentitán, don Vicente Fernández, nosotros al pendiente precisamente de estos casos. Oiga, pues, ¿cómo ha generado revuelo? ¡Gracias! ¡Gracias!